Bueno señores, pues vamos con la final de ganadores nivel 1. Jaime Isalate contra el Niño Guerrero y David Ruiz. Al mejor de 5, 501. Villana 25, 50, cerrando en doble. Las 3 de la mañana. Y ojito todavía la de gente que queda por aquí. Y ojito la de gente que queda por aquí. Joder, Lolo, que voces. Luego me dicen a mí que yo divoce. Esto es en pizarra. Bueno, a ver si tira David Ruiz, que es el más alto, para colocar un poquito más arriba la cámara del jugador. A ver, un segundo igual puedo... A ver, porque a lo mejor cortando de aquí. A ver... Bueno, pues comenzamos. Ahora ya la termino de rematar, que la están peinando. Totalmente. Y diploma olímpico para todo el que venga. ¡Ay, ahora sí! Pues nada. Salimos de 180. El primero de los muchos que vendrán en esta partida. Casi seguro. 20, sencillo le marcó. 60. David, va Jesúsito Salate. ¿De qué peronadita viniste, boludo? Salate está jugando hoy muy bien. Salate está jugando hoy muy bien. Si estuviera R10 diría, ya has abierto la boca más, yo la he agafado. Y el niño Guerrero también está jugando muy bien. Las partidas que yo les he visto. Es que Jaime tira más a la izquierda. Por eso Jaime está centrado y los demás no, vale. 140, Jaime. Y David tira justo a la derecha. Joder, con las voces, chicos. Qué locura. Estaba jugando Lolo y Rafita, Tomiza y Bermejo. Y Bermejo, digo yo. Verdejo. 140, Jesús. Y por perdedores espera Justi, Ricky y el que gane de aquella pareja que os he dicho. De Verdejo, Tomiza, Lolo y Rafita. Tiene 10 dardos, creo. Ah, bueno, qué más. Le quedan 42. Ah, no, esto no es máster, esto es doble. 22, ha dejado Tomiza. 2, Rafita. No está bloqueado. Porque le quedan unos dobles a Rafita. Le quedan unos dobles a Rafita. De Dios, Rafita. No sé qué decirte. De los tres mejores, seguro. Hace cosa de un año o dos, te diría que sí. Ahora mismo en plástico, Ricky está... No sé, a lo mejor, decirte mejor, es demasiado osado. Pero para mí están los dos más o menos. No sé, para mí sí son los dos ahora mismo. En plástico. Chicos, dale un relajante muscular a ese hombre, ¿o algo? No, 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 una máquina. ¡Ricky, Ricky! No, no está allá el paradero. Pero mañana lo escucha. Me puedo mandar a tomar por el culo. Pues eso. Son las cuatro parejas que quedan. Aquí gana 1-0 Jaime. No, porque ha preguntado que dónde están jugando, debe ser otro. Mayo, ¿dónde es esto? Entonces no puede ser. Y ese está ya más que dos míos, según se ha ido de aquí. Los cojones. Yo te digo yo, ¿ahora cuánto vayas hoy? Es legado. Por eso de que los buenos juegan por la tarde, los malos como tenemos que madrugar. No me fijé si cerró con el 18 doble antes, Jaime. Si cerró con el 18 doble, fueron 10 tarros. No me fijé si cerró con el 18 doble antes, Jaime. Si no, pues 11-12. Ay, se le ha echado el dardo fuera. Y eso, y eso en 501, que al final, a esta gente 501, coge la mecánica y... Pero al cric, que es un espectáculo. Bueno, David está en un 46 también. Bien. Pues el primero que tiene cierre es David. Oye. No, le voy a dejar el pasillito. ¡Vaya! Se le había ido muy arriba uno y muy abajo otro. A ver, va, Jesúsito. Es que yo creo que me han... Me han debido de mover la cámara. No, los jugadores, pero bueno. Chillar bajito, por favor. Ay, qué putada. Viene Jaime con... 134. Recordamos que es doble. 2, 20, doble o 16, triple. Ay, 16, triple ese juego. Pero se queda con 4. A ver... Uy, cuidado. Cuidado, cómo va a 180. Ahí tiene que dar otro, por lo menos. Uf. O va, Jesús. Que está casi obligado a cerrar a 121. Se tiene que quedar... Con un sencillo Bueno, ya vale Están bloqueados Con lo bien que llevaban la partida No tiene 20 dobles ahí por fuera Que lo normal es que cierre Jaime Pues 2-0 Qué partida más rara La tenían medio controlada David y el niño Y acabaron bloqueados Sale Jesúsito Uff Salieron flojos los dos Y vino Paco con la rebaja Eso no es espectáculo no Gracias por ver el chau ¿Vale? Dónde está el chau Viene Jesús para 180, 180 Jesús. Casi tenemos opción de nueve dardos, pero ya no. Hemos visto varias de diez dardos, pero de nueve no. Otro. Segundo 180 consecutivo. Segundo 180 consecutivo. ¿De qué planeta viniste, boludo? Otro. Otro. Va a tirar abajo, va a tirar arriba. No lo tiene claro el niño. Parece que tira arriba otra vez. Se lo pensó abajo, arriba, y al final se le fue el dardos. Pues esto pinta para el 3-0 ya, ¿eh? Y la otra partida están jugando Rafita y Lolo contra Justi y Riqui, que son los cuatro que quedan. La tienen en China-Filipino, los dos concierres, los dos bloqueados. Doce doble le queda a Jesús. No le dio. Y ya nada, seguirán bloqueados, porque tenía que hacer 180 para poder tener alguna pequeña opción de cierre si Jaime no cerraba. Pues ya estaría, 11 dardos, 10 dardos. La otra no sé cuánto ha sido. Bueno, pues ya tenemos finalistas. Ahora, esperad un ratito, les quedan. Y David y el niño Guerrero, esperad que terminen Justi y Riqui y Lolo y Rafita. Gracias.